Hola amigos de Orden, papel y tijera, estamos a primeros de junio y ahora sí que sí, bueno estoy grabando esto a final de mayo en realidad y hace bastante calor y sí que sí, ahora ya toca el cambio de armario. Ya habéis visto otro año mi cambio de armario, o sea que no os voy a decir exactamente cómo lo he hecho, nada más que os quiero dar unos trucos que yo he ido aprendiendo en todo este tiempo del método Convery de muchas compañeras de YouTube, muchas que son, que tienen blogs, que son organizadoras profesionales, que ahora es un boom, igual me he enterado yo ahora, pero igual lleva mucho tiempo, pero es un boom lo de esta nueva profesión, para mí es nueva, de organizadoras profesionales que se dedican pues eso, a ir a tu casa y organizarte tu casa y dan muchos tips, muchos consejos y yo algunos los cojo de estas personas, aparte de mi experiencia, de los libros que he leído, yo no soy organizadora, entonces que voy cogiendo por ahí tips, en Pinterest, en estos blogs, en estas, o sea que si veis que lo que yo digo lo habéis visto en algún blog, casi esporádicamente, es porque sí, yo me inspiro aquí, pero yo lo hago aquí en mi vídeo, a mi manera, sin ser yo organizadora, ni experta, y una ex acumuladora, todavía algo acumuladora. Bueno, empiezo el vídeo, lo primero que he hecho como siempre, es poner aquí, la ropa de verano, la he sacado de la otra habitación, del otro armario, y he vaciado los cajones, la he colocado aquí, y allí ya he colocado lo que es de invierno, ya hice, puse algún vídeo, una foto en mi Instagram, que ya había guardado ya hace, ya hace un mes o así o más, lo que era invierno y invierno, lo que era gordo, jerseys gordos, etc., ya lo había guardado, había dejado cosas de entretiempo, pero lo de pleno verano, de tirantes, todavía no. Los tips van a ser de lo que es el armario de colgar, porque los cajones ya lo habéis visto en otros vídeos, doblado vertical, cuando sacarlo todo, descartar cosas que ves que no te has puesto en un año o dos, si yo el año pasado recuperé alguna de hace dos años, pues si veo que en tres no me las he puesto, ya tengo aquí unas bolsas preparadas para decidirme a ver qué hago, y los tips, como digo, van a ser de cómo voy a organizar el armario de colgar. Lo primero de todo es que voy a cambiar todas las perchas, las voy a poner todas iguales, porque ya lo venía haciendo, que iba cambiando, pero iba cambiando poco a poco, compré el Primar unas cuantas, y iba cambiando según pues eso, he ido poniéndolo de entretiempo, pero ahora ya sí que las voy a cambiar todas. Todas las de Primar la verdad es que me parecían un pelín caras, porque no recuerdo, pero eran muy poquitas perches, me costaban, parece que eran 14 euros, entonces en Amazon encontré estas, son iguales que las de Primar, o sea, son finas, ahora os enseñaré unas de Primar, porque hay una pequeñita diferencia, pero lo bueno es que aparte, aparte de que son estrechitas, que eso es bueno, que son muy finas, son como de terciopelo, esto es giratorio, y aquí tienen esto, por si quieres colgar pues un pañuelo o algo, las de Primar la enseñaré, tienen aquí además un ganchito, pero yo ese ganchito no lo hago servir, o sea, que si alguien lo quiere para poner aquí pues cinturones o así, pues igual le va bien, pero yo los cinturones los tengo aparte, y tienen después esta hendidura, para los vestidos, y aquí por si quieres colgar pantalones, mi intención es poner una pieza en cada percha, para los pantalones tengo otro sistema, para los pantalones tengo este sistema, y sobre todo lo uso con los pantalones de mi marido, los demás yo no uso mucho pantalones de vestir, un par, de esos que no quieres que se arruguen, o de lino, no de vestir, pero simplemente que se arrugan más, que sí que lo usaré para este tipo de perchas, que no es terciopelo, pero son, es como una goma, que no resbala nada, y va muy bien, entonces los pantalones irían aquí, también hay otras perchas, pero es que yo no tengo tantos pantalones como para eso, que son iguales, pero con varias varillas, para colgar en una percha varios pantalones, nosotros, mi marido tiene muy poca ropa, no es nada acumulador, al contrario, yo no tengo que decir, comprate pantalones que no tienes, y yo los demás pantalones los tengo, como ahora os enseñaré, en doblados, en el armario, que los veo así, porque me gusta, pues eso, verlos, y tenerlos más a mano, que tener que poner y sacar, a mí las perchas, la verdad es que, el sistema de perchas, lo que son, es para lo que son blusas, o vestidos, o cosas así, deciros que estas perchas, me han costado 50 perchas, 26 euros, entonces yo lo que he hecho, ha sido repartirlo con una amiga, porque 50 perchas, me parecen una barbaridad, entonces yo me quedé con 25, o sea que en 25, pues eso, me han salido a 13 euros, encuentro mejor de precio, y os pondré abajo, el enlace de estas perchas, de Amazon, para que las veáis, también os pondré, algunas otras perchas, que haya encontrado, de pantalones así, las pondré aquí abajo, por si queréis, echar un vistazo, veis, esta es la percha, de Primark, tenía esta blusa colgada, que está sin estrenar, que era también de Primark, es delgada igual, vamos a ver la diferencia, es prácticamente igual, con el gancho aquí, la diferencia, pues esto que os decía, que esta tiene este ganchito aquí, pero esta no gira, y yo encuentro muy práctico, que esto gire, pero lo demás es, de ancha y todo, prácticamente lo mismo, otro tip que os quiero dar, para colgar en el armario, que también he visto, que va muy bien, muy bien, muy bien, para combinarse la ropa, es ponerla por tonos, por tonalidades, por colores, y que ya con la de entretiempo, ya lo hice así, y me va muy bien, para combinar, tengo, no tengo muchos pantalones, yo falda apenas uso, en verano uso más vestido, pero si no es un pantalón, entonces cojo un pantalón, que me venga bien ese día, y miro las colores, las blusas que hay, o la chaqueta, o los accesorios, que me quiera poner, y tenerla por tonos, me va muy muy bien, otro truco, es que yo ya lo tenía, pero por una cosa práctica, que es que yo, en el armario, tengo en el lado izquierdo, más espacio, de largo, y en el medio, tengo unos cajones, leyendo estas organizadoras, el vídeo de Marie, el libro de Marie Kondo, etcétera, aconseja, de colgar, en diagonal, las cosas, más o menos, y ponerlo más largo, tocando con la pared, y yo, bueno, ya lo estoy haciendo, pero es un tip, que ya os doy, que se ve, es la cuestión, de abrir el armario, y verlo todo, armonioso, verlo todo, suelto, en lo de los tonos, de los colores, etcétera, pues esto, de ponerlo también, en diagonal, sería otro tip, que no, una cosa pequeña aquí, un vestido aquí, otra cosa aquí, es la sensación, del orden, que te da esa paz, también, otro tip, sería, que no haya demasiadas, cosas, todo, que esté suelto el armario, o sea, si tienes cajones, donde puedas doblar, cosas mejor, lo importante, es no acumular, o sea, tener lo imprescindible, para esa temporada, si quieres, ya sea a través, del armario cápsula, o simplemente, o aunque no sea, las prendas, que tú escojas, que estén, que tú puedes hacer, abrir las perchas así, y verlo enseguida, las cosas, no, que esté todo, todo, todo apretado así, eso es una cosa, que da una sensación, a mí por lo menos, me da una sensación, de agobio, de no saber lo que tienes, que además, se te arrugan las camisas, se te arrugan los cuellos, de las blusas, suelto, suelto, que corra el aire, y otro tip, como os decía, ya lo he anunciado antes, es poner una prenda, en cada percha, máximo, y a veces lo que hago, es poner un vestido, y una chaquetita, pequeña encima, de verano, o algo así, que se ve muy bien, porque a veces, incluso, ya tienes el conjunto hecho, allí, a veces son torelitas, o así, pero si no, una prenda, una blusa, en cada percha, porque si no, no sabes lo que tienes debajo, y muchas veces, pues lo obvias, pasa el tiempo, y acabado la temporada, vas a mirar, y yo tenía aquí, estos pantalones, debajo de esta camisa, y de esta otra camisa, y de esta otra chaqueta, yo antes lo hacía así, y ahora, pues lo hago así, la verdad, es que estoy mucho más, me siento yo, mucho mejor, y gasto más, la ropa que realmente tengo, y lo que no, me es mucho más fácil, a la hora, después del final de año, de descartar, de decir, esto realmente, no me lo he puesto, aquí, hasta aquí los tips, del armario, ahora ya me voy a poner, a faenar, y os pondré, pues unos pequeños clips, o fotos, de cómo me ha, de cómo me ha quedado, de acuerdo, y así es como queda, mi armario, todas las perchas iguales, los vestidos, a este lado, que tengo más hueco, como os decía, ahí tengo un bolso, aquí tengo cajas, con más bolsos, y pañuelos, y como os decía, pues aquí sí que he puesto, rebecas, que liguen con cada uno, de estos vestidos, tengo cuatro vestidos, y aquí ya, pues por orden, más o menos, de tonos, aquí los más estampados, no soy mucho de estampados, como veis, a partir de aquí, ya es de mi marido, donde está, esto de ahí, ya es de él, pantalones, camisetas, de verano, de entretiempo, y al final de todo, de sin mangas, pues nada, muchísimas gracias, por estar ahí, este es otro vídeo, de orden, ahora más, y nos vemos, en el próximo, de cualquier otro tema, de los que se tratan, en este canal, de orden, de papel, o de tijeras, adiós amigos, de la urgencia, de las tartuagras, o de las치, o de las hat dadas, o de lasныхHoward, de la pequeñaалась, y al roof, y a laциza, y a la mujer. Gracias por ver el video.